Definitivamente una de las preparaciones más extrañas que he tenido, mi desayuno el día de hoy, que te lo voy a mostrar en un ratito. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy vamos por mi tercera compi, esto omítelo, que mi mamá esta mañana me puso todos sus menjurjes para tener la cara más presentable, ya estoy más llenita. Esta mañana tuve chequeo, que ahí te lo muestro más o menos el punto físico, cómo está mi ritual mañanero, salir a caminar un poquito porque siempre me despierto un poco ansiosa de todo. Pero bueno, aquí vamos hoy con mucha ilusión. Sabes que nunca voy como, sí, voy a ganar con las expectativas, no. Ya yo hice mi tarea, lo que está en mis manos, el resto en manos de Dios, entonces no siendo más. Vamos por la aventura de este día, tercer show day de esta segunda temporada, así que vámonos al rojo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Falta! ¡Malda! ¡Gracias! Aquí en backstage, así como te voy mostrando más bien las marcas, es donde todo el mundo empieza a bombear, empiezas a hacer sus cargas. Yo estoy por aquí acostada porque todavía falta un poco para mi presentación, entonces no me puedo echar de todo. ¡Gracias! 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 Señoritas, cuarto a la derecha, 1, 17, 1, 26, cambio, la espalda, señoritas, caminen a la línea por favor. Señoritas de categoría, Laura Suárez, con el número 250. Gracias por ver el video. Y ya aquí en casita, como viste quedamos top 3 en el absoluto. Gané en mi clase, que es clase D, ahí sí quedé, mejor dicho, top. Obviamente como competidor siempre lo digo, esperas un poquito más. Me vi muy cerquita de la prueba, presenté un físico completamente diferente, más llenito, músculos más redondos. Me faltó un poquito y ese fue el feedback de los jueces. Es llenar más tus músculos para que no se siga viendo, digamos, tan impresionante. Porque yo sé que, lo explico aquí, ellos lo llaman condición tan condicionada. Donde se te ven esa astriación de los glúteos, de todo eso, digamos. No es algo como que piden en la categoría y que es algo que yo debo bajar porque mi genética me empuja a esa condición. Hay mujeres que retienen más líquido, que llenan más sus músculos y les cuesta ganar condición. Yo soy el caso opuesto, cualquiera de los dos casos es súper complicado. Pero ya estamos viendo cómo es ese balance para mí. Encontrar eso, como llevo tan poquitas competiciones, tan poco tiempo y tan poca experiencia compitiendo, pues es difícil encontrar ese balance, pero ahí lo vamos trabajando poquito a poquito. Muy feliz, una compa bien especial para mí. Es la primera compa que me acompaña mi mamá. Ahí te muestro una fotito que está ahí ella viéndome en tarima, gritando, todo. O sea, creo que eso es lo más bonito. Ver el crecimiento, ver el apoyo y pues ahí voy, ahí voy. Mejor dicho. Voy a descansar, estoy que no puedo más. El evento se extendió un montón. Uf, tengo, Dios mío, mejor dicho. Ahí, ahí, puedo decir a mi mamá palabras. Como lo dije ahorita, primera vez que mi mamá me acompaña en una de estas compes más... ¿Cómo la viste? ¿Cómo fue? Súper emocionante. Lloré, me reí, grité. Creo que estaba tan emocionada y no podía creer. No me lo comí en todo el día. No, 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 porque hice una vigilia de sacrificio para que mi hija ganara. Y le fue muy bien y estoy muy contenta. Estamos así cerquita. Mi mamá es la que me está... A ver, pregúnta. ¿Será que tú qué dices? ¿Competir otra o ya? No, 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 no. Este no es el momento de parar. Tienes que seguir. Dios mío. Mejor dicho, mejor dicho. Esta puede ser una de las comidas más extrañas que he tenido post competencia. Pero sabes que siempre soy muy sencillita y basiquita. De hecho, prefiero la comida bien. Tengo que decirlo. Me hice un bowl de ensaladita, mi cafecito, unos huevos con un poquito de lomo de cerdo que había por ahí en la nevera. Y me sobró de esta mañana panque y me dio un muffin. Eso es todo por hoy. Ya mañana me daré otros gustitos. Primer manjar de hoy es que no pueden faltar mis opuelitas. Tú sabes que a mí me encantan y yo soy muy básica. Con mi frutita congelada, la espolvoreo prote. Otra parte de la prote la hago en malteada. Que por cierto, tengo buenas noticias. Ya pronto te subo la receta de mi malteada. Que generalmente hago con mi prote. Vipro de vainilla es la que me gusta más con este tipo de bowl. Porque no es invasivo el sabor. Y dándole mate a los muffins que para ayer me tocó comprar varios y no los terminé usando. Entonces hay que hacer el sacrificio. Un muffin de Starbucks cuesta un ojo de la cara. Así que no se puede echar a perder. Sabes, hace cuánto tiempo no me doy el lujo de comer algo en camita. Por acá tenemos mis panes domingueros. Hoy no es domingo, pero bueno, toca arepitas. Esto es arepita de yuca, de maíz. English muffin de... Estos son de cinnamon. Este es natural. Este es un pancito de Cheesecake Factory. Cottage, mis huevitos. Café con colágeno. Y ahí sortar este manjaro. Por aquí, última de hoy, esta belleza costilla. Que está el agua al horno, no le pongo aceite, no le pongo nada, solo sal. Le tenía una gana a yuca, pero así cocida. Una ensaladilla. Esto es pimentón, cebollita roja, tomate. Pimentón no, pepino, mucho limón, sal y listo. Y toquecito de aguacate. Esto es mi tipo de antojo. Ya aquí, ayer no pude grabar el cierre porque en definitiva estaba muy cansada de esperanza conmigo y dije, ah, me acuesto. Creo que este ha sido el show que hice, donde los dos días antes, el día del show, wow, ha sido un trajín, un corre-corre. El evento se extendió prácticamente. Duré en este, ese día con Pedro un poco más de 12 horas para mí. En backstage me dio así un dolor de cabeza brutal que dije, me desaparezco. Y aparecía, no, no, todo el mundo me escribió mensajes, ¿qué pasó? ¿Cómo te apagó? Dije, ah, me merezco un descansito, motivación, porque el feedback fue bueno. Entonces, no, no, estoy, que me pienso, sí, 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 no, compito una última vez. O ya dejo hasta aquí, que ya te iré contando, ya te iré diciendo, bueno, cuál es la decisión que voy a tomar. Te mostré un poquito de las comiditas, de los detalles del show, que te mostré lo más interesante de mis comidas post-company. Y ya sabes que son normales. Las demás fueron crema de arroz, mi arroz con huevo y sencillito, porque tú sabes que yo amo la comida caserita. No soy de comida chatarra. Y bueno, disfrutándomela, como siempre, te agradezco mucho tu apoyo hasta aquí. Y bueno, cuéntame, ¿será que me mando a un cuarto show? No lo sé, no lo sé. Pero gracias por apoyarme y sobre todo mis reyes, mis mujeres. Esto es para ustedes, para nosotras, para demostrarnos que podemos con todo. ¿Ves? Nos veremos en la próxima.